con el querido Omar, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi queridísimo Gustavo, ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Hola, Jessica, ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues ahora sí que estoy con un ojo al gato, amigo, y con otro al garabato esperando la salida de Luis Enrique Guzmán y de Mayera Laguna. Estamos aquí desde las diez y media, que fue la cita para una audiencia conciliatoria, conciliatoria para ver si estas dos personas van a llegar a un acuerdo por todo lo que ya conocemos respecto a la situación de de su hijo Apolo, y pues no, todavía no, no han salido Gustavo, estamos aquí justamente varios compañeros de comunicación, aquí en los juzgados, mira, estamos aquí en la entrada, esperando que salgan. Oye, pero ¿en cuál están, eh? Estamos justamente en los juzgados de lo familiar que se encuentran frente al hemiciclo a Juárez. Ok, sí, exacto, es lo que te iba a decir, no vayamos a estar en el búnker de la procuraduría y capaz que es en otro lado, ¿Verdad? No, 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 de hecho a las diez y media justamente que, bueno, a las diez y media iniciaba la audiencia, Mayela llegó a las diez, diez más o menos de la mañana acompañada de sus dos abogados, del sincero Porfirio Ramírez, quien fue quien la estaba asesorando legalmente en esta situación, ayer tuve la oportunidad de platicar con ella unos minutos, me comentaba pues que estaba un poquito, pues, como decimos, sacada de onda por toda esta situación, pero que ella pues viene a enfrentar, este, pues justamente a Luis Enrique para ver toda esta situación legal de la conciliación, ella aparentemente me decía que no, no busca conciliar nada con el señor Luis Enrique Guzmán, pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede, justamente ya queremos pensar que faltan escasos minutos, Gustavo, para que salga, porque ya se, este, ya es un poco tarde para todo, pero bueno, esperemos que salgan unos minutos y si nos agarran en vivo, pues ahí estaremos informando. Estaría, estaría maravilloso que ahorita en este momento saliera Luis Enrique Guzmán Pinal nomás, si te acercas con micrófono, con él, no le vayas así que, que, que estoy yo aquí porque creo que no me quieren mucho, ¿Eh? Ok, mejor no le digo nada. No, tú nomás lo hable, entrevista. Tú mejor nomás sueltas las preguntas, hermanito, y este, y y ya, pero. Perfecto. Es que luego a la familia Guzmán como que no les gusta, ¿Verdad? No. Como que no les gusta que uno diga las cosas tal como son. A ver. Pues aquí estamos, aquí estamos esperando a ver en qué momento, esperemos que no, no falte mucho. Espero yo que para la, digo, máximo a la tarde, para de primera mano tengamos esta información y por supuesto mañana para el matutino sale el sol. ambos programas a través de imagen televisión. Omar Argueta, te abrazo con cariño, gracias. Muchas gracias, Gustavo, Jessica, sabes que te quiero mucho y aquí estamos, mira, yo acá y volteando a la puerta. Tú, tú, un ojo al gato y otro al entrevistado. Y otro al garabato. Gracias. Muchas gracias.